Y ahora mi pregunta, y va en serio, es que si seré capaz de subir este puerto sin echar pie a tierra. O sea, voy jodido, ¿no? Lo siguiente, a 7, 8 kilómetros por hora, 9, en el mejor de los casos. Y ya está, se me va a regar con el despadido. ¡Veta a la mente! ¡Veta a la mente! Bueno, pues ya estamos ya en el primer puerto, en Kampatar, y por ahí va Seleta. Por aquí Julen, y nada, menos mal que habían dicho durante toda la semana, aquí va a ser malo, porque fijaros qué pedazo de día. A ver lo que aguanta, ¿eh? Y luego, pero el rollout, fijaros también las pedazos de vistas que tenemos. Sí, señor. ¿Qué es, Seleta? ¡Punto vídeo! Bueno, venga, seguimos. ¡Va! 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 Bueno, pues aquí estamos los tres gallos Acabando de subir Y Shua Ya está Verroita de hace kilómetro, 49 kilómetros Y aquí mis padres de animadores Venga, llibre Ahora vamos a pasar notados Vamos a ver, es que por aquí Barretas, hostia, gominolas, esto sí Barretas Con fundamento, eh Ahora, y después de amortizar la inscripción En el avituamiento, vamos para abajo Bajada chula además, eh Pero habrá que concluir Saludos Uha Egui Uha A-U- Uha Uha Egui Uha 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 Bueno, atentos Veis este individuo de la izquierda, ¿no? Por no decir que es un personaje Que más allá de invadir el carril izquierdo Fijaros ahora el gesto ¡Pam! Acabé un envoltorio Entonces, ¿qué pasó con este chico? Que más allá de decirle yo Que a ver qué le costaba Guardarse el envoltorio y llevarse a la casa Pues le dije que a ver si ese era el legado Que quería dejar a sus hijos Y el tío, con toda su jeta Pues me dijo que sí Y le dije, así te va a lucir Y dice, pues así me luce En fin Vaya gentuza Bueno, pues mi yo también he subido Ah, y de visita al caserío de Seleta ¿Qué creéis? ¿Se va a animar a hacer 180 o no? Vale, o sea, aquí los avitallamientos La verdad que... Regalices Naranjas, plátanos Agua, Aquarius Frutos secos De todo, de todo Pastas Joder, así sí Hostia, esto sí Esto sí ¿Cómo se lo montan estos, eh? Garra, guay Joder Esto ya lo dije en el vídeo De reconocimiento de la prueba Pero pasamos de hacer todo por montaña Y a la zona de Urgaibay Aquí todo playa Fijaos qué bonito Tres, 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 tres Madre mía, o sea, si os soy sincero Llevo aquí como 3 minutos parado A intentar dar un poco la vuelta al cuerpo Llevamos ya 120 kilómetros Acabamos de subir su lluve Y... Por qué hora hay no sido ni si le voy a subir, pero bueno Kilómetro 156, ya en plena subida de Monte Calvo Justo ya la presa, la Urquiola Y bueno, parece que ya hemos dado un poco la vuelta al pajarón de Solluve Pero aún así, esto pesa, ¿pesa o no pesa? Pesa mucho Pesa mucho Hostia puta Vamos poco a poco Y que sea lo que Dios quiera ¿Cómo va esto de ahí? Bien Bien jodido O sea, por humos habrá que acabar Jodido Hay un río de deslogar que dicen ¿Por qué es la que pone en tu sitio, mano? Solluve te pone en tu sitio Derex te pone en tu sitio Monte Calvo te pone en tu sitio Y yo la tengo anda para casa A ver podéis, las gracias A Julen Castrillón Por estarme grabando en horas bajas Hostia Ay, Montecalvo, Montecalvo Todavía recuerdo Cuando yo pasaba aquí, cuando competía Lo bien y entre comillas Lo fácil que subía Hoy voy a recordar este día Como el día Que he subido Montecalvo Más reventado que hice O sea Kilómetro 159 Y ahora nos espera Urquiola Que Dios nos pille confesados ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Bueno, actualizamos situación, llevo ya yo creo que como dos kilómetros así de Urquiola y ahora mi pregunta, y va en serio, ¿este si seré capaz de subir este puerto sin echar pie a tierra? O sea, voy jodido, ¿no? Lo siguiente a 7, 8 kilómetros por hora, 9, el mejor de los casos. Ya está, si nos van a parar. Bueno, y ahora va la segunda encuesta. ¿Creéis que vamos a pillar lluvia ahí arriba o no? Yo digo que sí, porque al ritmo que voy todavía está nieva. Vamos allá. Bueno, ya estamos llegando, al fin, Urquiola, y no me he bajado, y parece que no llueve, increíble. Vamos allá. ¡Vamos allá! Vamos allá. ублиль Este es el culpable de esta pesadilla de carrera, bueno de carrera, de marcha macho, hostia que emboscada, Dios mío, cuánto me dijiste tú, me dices, la gente tarda, cuánto dijiste, 40 minutos o... ¿En dónde? ¿Subir y burkela? Desde 23 hasta una hora, 60 minutos. Pues yo he tardado 45. ¿Y el otro día 21? Y el otro día 20 algo. Claro, pero es que claro, vienes con mucho chute. Soy Uve me ha destrozado, eh. Soy Uve es duro, claro. Soy Uve, claro, cada puerto, si lo analizas por sí solo, todos son viables. Pero tú vas sumando el desagast y suba, y suba es muy duro, pasa que suba... Y suba bien. Campazar también, bien. Pero si das la vuelta y acabas sin suba o acabas sin campazar, es igual, es duro, es duro. Es muy intensa, es muy... No hay descanso, es bajas, subes, bajas, subes. No tienes bajadas de 40 kilómetros en las que tú recuperes. Según bajas, ya tienes que pensar en la siguiente día. Pues hoy te habrán pitado los oídos porque me he acordado de ti, pero lo que no te has escrito. ¿Sabes qué pasa? Que hoy me pitan mucho, pero mañana es lo contrario. Mañana todos, no sé qué tiene esto, que todos queréis volver. Hostia, buah. Sí, sí. Luego volveré, pero me has entrenado, eh, porque... Ah, bueno, cuanto más entreno más lo disfrutas, claro, claro. No, eh... Mañana se te pasa. Sí, sí. Mujer locatil... Mañana estaré ahí en el Conquis que me duermo por las... ¿Te imaginabas? Sí, o sea que... Pues nada, tío. Bueno, enhorabuena. O sea, habituamientos, organización, cruces, señalización, gente... ¿Cómo está? Perfecto. Pero el año que viene igual me hago la media y disfruto más. La media es muy divertida, que no es la corta, es la media. Sí. Y quizás luego estar aquí un poco disfrutando, hoy porque se ha estropellado con el tiempo, pero la media está muy bien, eh. Ha librado, eh. Que ha empezado a llover justo y yo cuando estaba llegando. Me faltan unos 200, eh, por llegar, eh. Falta gente, eh. Falta gente, falta gente. Bien, bien. Hablamos, tío. Vale, estamos en contacto. Vale, esa semana. Abur. Hasta luego. ¿Qué tal?